Muchas gracias, Presidente. Honorable Asamblea, la sexagésima legislatura, mediante la emisión del acuerdo correspondiente, encargó a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos desarrollar en lo conducente el procedimiento dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la Ley de Derechos Humanos del Estado de México, para elegir a un consejero ciudadano o consejero ciudadana y elegir o reelegir a un consejero ciudadano o consejera ciudadana del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, consultando a la sociedad civil, así como organismos públicos y privados que tengan por objeto la protección y defensa de los derechos humanos. En cumplimiento de la tarea asignada a esta Comisión Legislativa y con apego al procedimiento acordado, nos permitimos con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en concordancia con lo previsto en los artículos 13a, fracción 13a, inciso C, 70, 73, 78, 79 y 80 del reglamento de este Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y para efecto de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a emitir el siguiente dictamen antecedentes. Uno, la presidencia de la Junta de Coordinación Política en fecha 25 de octubre del 2019 recibió escrito enviado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por el que informó que la doctora Luz María Consuelo Jaimes Legorreta, consejera ciudadana del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, concluía su segundo periodo de ejercicio, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no podía volver a ser reelecta. Asimismo, que el licenciado Justino Reséndiz Quesada, consejero ciudadano del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, concluía su primer periodo el 15 de noviembre de 2019 y conforme a lo dispuesto por el artículo 43 de la ley antes mencionada, podía ser reelecto por una sola ocasión y por igual periodo. Dos, de acuerdo con lo expuesto, se dio la existencia de dos vacantes en el Consejo Consultivo y por lo tanto era necesario favorecer la adecuada integración de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para permitir el pleno desempeño de sus elevadas tareas de preservación y protección de los derechos humanos en esta entidad. Y para ese propósito, con sustento en lo establecido en los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, fue acordado que tanto la Junta de Coordinación Política como la Comisión Legislativa de Derechos Humanos se encargaran de sustanciar el procedimiento que permita elegir a un consejero ciudadano o consejera ciudadana y elegir o reelegir a un consejero ciudadano o consejera ciudadana del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. Tres, en este orden, con fundamento en lo señalado en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la legislación aplicable, así como en las prácticas y usos parlamentarios, se acordó consultar a la sociedad civil y a organismos públicos y privados que tengan por objeto la protección y defensa de los derechos humanos y con base en dicha consulta transparente, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos propondrá la terna de candidatos de los cuales se elegirá a quien ocupará el cargo conforme a la ley de la materia. Cuatro, por ello, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos emitió la convocatoria con el procedimiento de consulta el 7 de noviembre de 2019. Cinco, el procedimiento de consulta fue publicado el día 8 de noviembre de 2019 en el periódico oficial Gaceta del Gobierno y por lo menos en dos diarios de circulación estatal. Seis, los registros de las propuestas fueron presentadas y registrados el día 12 de noviembre de 2019 de 9 a 18 horas en las oficinas de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política en el recinto del Poder Legislativo, ubicado en la Plaza Hidalgo Sinúmero, Colonia Centro, Toluca de Lerdo, México. Siete, los y las candidatas propuestas deben cumplir los requisitos señalados en el artículo 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ocho, fueron registrados en la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política 18 aspirantes, 16 de ellos propuestos por diversas instancias públicas y privadas y dos se registraron directamente. Nueve, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos el día 15 de noviembre de 2019, como lo ordenaba la convocatoria, entrevistó a 16 de los 18 aspirantes que fueron los que concurrieron a la reunión, aun cuando todos fueron notificados. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 10 minutos y se realizó de acuerdo con el formato y horario que determinó la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, tomando en cuenta cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, currículum vita de cada aspirante y la exposición general por el candidato o la candidata hasta por un tiempo de 10 minutos. Al concluir las exposiciones, los diputados formularon preguntas y en su caso se clarificaron dudas. Las entrevistas nos permitieron conocer de manera directa y contar con mayores elementos de valoración, incluyendo su perfil profesional y laboral, así como sus conocimientos y experiencia en la materia. Diez, en observancia de lo mandatado en el artículo, en el acuerdo aprobado por la 60ª legislatura, en reunión celebrada el 15 de noviembre del año en curso, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos remitió a la Junta de Coordinación Política el informe de las actividades desarrolladas y las entrevistas realizadas con motivo del proceso de elección de un consejero ciudadano o consejera ciudadana y elección o reelección de un consejero ciudadano o consejera ciudadana del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, consultando a la sociedad civil, así como a organismos públicos y privados que tengan por objeto la protección y defensa de los derechos humanos. Once, con base en el oficio número SAP, diagonal 331, diagonal 2019, y tomando en cuenta el informe de las actividades desarrolladas y las entrevistas realizadas, la Junta de Coordinación Política para efecto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México remitió a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos el listado correspondiente para que ésta, en su caso, en uso de sus atribuciones, integrara las ternas y en su oportunidad diera cuenta de las mismas para que la legislatura resolviera lo procedente. Doce, fortaleciéndose con ello la información y el criterio de los integrantes de la Comisión Legislativa en favor de los trabajos que fueron encomendados. Trece, y de acuerdo con lo expuesto, nos permitimos formular dos ternas, mismas que se precisan en los resolutivos de este dictamen. Catorce, dejamos constancia de nuestro reconocimiento al interés y participación de los organismos públicos y privados que tienen por objeto la protección y defensa de los derechos humanos y que formularon las propuestas. Quince, expresamos que la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, en el cumplimiento de la encomienda a desempeño de sus funciones y con apoyo en la ley y en lo acordado por la sexagésima legislatura, da de igual forma, se apegó a los principios democráticos y garantizó la libre expresión de cada uno de los participantes. Revisó cuidadosamente los datos curriculares, el perfil profesional y la experiencia en la materia de los aspirantes. Dieciséis, a nadie escapa la importancia de los derechos humanos en todo el Estado democrático y por lo mismo, el lugar relevante que ocupa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, órgano autónomo para la protección de los derechos humanos, que reconoce el orden jurídico mexicano, el cual conoce de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público del Estado o de los municipios que violen los derechos humanos. Diecisiete, por lo tanto, es necesario que además del cumplimiento de los requisitos legales, quienes vayan a ocupar los cargos deben tener el perfil profesional y laboral, el conocimiento, la experiencia y la calidad humana y la vocación de servicio en favor de los derechos humanos. Resolutivos. Artículo único. Se adjuntan los proyectos de decreto para que la legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40, 41 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con motivo de elección de un consejero ciudadano o consejera ciudadana y elección o reelección de un consejero ciudadano o consejera ciudadana del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, consultando a la sociedad civil, así como a organismos públicos y privados que tengan por objeto la protección y defensa de los derechos humanos, proponiéndose las ternas siguientes. Terna para elegir consejero o consejera ciudadana o ciudadano. Uno, Gonzalo Levy Obregón Salinas. Dos, Banje Vilchis Ávila. Tres, Augusto López Velasco. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los cinco días del mes de diciembre del año 2019. Atentamente, integrantes de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Gracias.